Para la gloria de Dios, muchas y ojalá que Dios y primero Dios nos ayuden. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vamos a ir así como estamos, en patrullas. Así que cada guía agarre su patrulla y nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a orar todos juntos. O ahí en esta pueden orar por patrullas. Y vamos a pedir al hermano Douglas que él nos despida en congregación. Amén. Pueden abrazar. Ah, el círculo. Ustedes lo lleven a la central y ellos... Emily, Emily, no, no, Emily. Por pasar un día agradable. Gracias, padre. Te pido que el grupo que está formado que crezca como tiene que ser, padre mío. Con tu bendición, te pido, padre mío, que nos lleves... Así como nos tenemos aquí, que nos lleves también así. Gracias, padre. Vamos a empezar. Vamos. Vámonos. Lo pongo, ya puede.